Con tu psíquica y tu química, también todas las dos mías, las cervezas y el tequila y tu boca son las mías, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu pelo, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche, donde me dan otra